¡Bienvenidos a Janss al canal! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy, como habíamos quedado, tengo un par de noticias. Vamos a hacer una nueva misión, como siempre, una nueva misión secundaria del nuevo DLC 9. Y os voy a informar porque hoy había un directo y puede que lo llevemos a cabo, pero actualmente, ahora mismo, me duele mucho la cabeza. Siento como una presión muy grande en la cabeza y la verdad es que ahora mismo no me encuentro en condiciones de hacer un directo. Si por la noche me encuentro mejor, haremos el directo. Pero si no, me voy a esperar. Me está costando grabar este vídeo. Me voy a esperar a mañana o al viernes para poder hacer el directo. Lo tenemos pendiente. Las misiones del DLC 9 de Dragon Ball Xenoverse 2. Seguro que lo vamos a hacer dentro de esta semana. Pero quiero que me pase el dolor de cabeza porque es como una presión muy grande y la verdad es que duele bastante. Y hacer un directo mal, pues para eso, lo guardamos para otro día. Bienvenidos al canal y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. Bien, chicos. Como os iba comentando, hoy he sacado fuerzas de donde puedo y vamos a hacer una misión secundaria nueva, ¿vale? Al parecer, abajo la barrera. Misión secundaria realmente complicada porque veo que sale Vegeta, el mono Vegeta, Vegeta Super Saiyan 4, Vegeta Super Saiyan Blue, Vegetto, Gogeta. Va a ser una misión bastante difícil y como habilidades tenemos las dos superalmas, patético y la justicia no es nada para mí, aguijón explosivo, ráfaga de ataque y ataque llameante. Básicamente, casi todo, por no decir todo, de Vegeta, habilidades de Vegeta, ¿no? Entonces, vamos a intentar conseguirlas en este vídeo y me gustaría deciros que en el canal secundario vais a tener también un vídeo, ¿vale? Padre de familia. Voy a intentar hacer el directo esta noche, pero si por lo que sea, como ya digo, me duele mucho la cabeza. Vamos a bajar la voz del juego, que siempre me pasa. Si me duele mucho la cabeza, lo dejaremos, ¿vale, chicos? Para mañana o para pasado. Todo tranquilos, que traeré un directo seguro, pero claro, es importante que yo me encuentre bien y que no me duele la cabeza para poder ejecutar un directo feliz, contento, de varias horas y estar con ustedes. El último directo que hicimos, la verdad es que lo reventamos con las misiones de Broly y me gustaría conseguir todas las cositas que hay de Dragon Ball Xenoverse 2 DLC 9. Entonces, de momento, vamos a ver si podemos hacer el directo hoy y si no, pues bueno, pues lo hacemos mañana, que tampoco pasa nada, se va de un día, ¿no? Eso sí, si le dais un buen like a este vídeo, me ayudaréis un montón. Contra más likes, mejor y más... Vais a darme mi ki, el ki en forma de like, creo, ¿no? Abajo la barrera, derrota a todos los enemigos como condición. Vale, tenemos aquí a Wish. Me quiere enseñar algo. Quiero que te imagines tu poder con un caparazón a tu alrededor y ahora imagínate rompiendo ese caparazón. Seguramente a Vegetta no le haga gracia. Me gustaría que le ayudaras a que... en lo que pudieras. Y con ayudas me refiero a participar en el combate. Vale, vamos a intentar ayudar a Vegetta, ¿no? Me voy a transformar en el Super Saiyan Legend Driver Super Saiyan. Vale, Wish se va. Esto me huele a chamusquina. ¿Dos Vegetta? ¿Qué pasa aquí? Ah, Kefla la han reventado. A Kefla la han reventado de dos golpes. O sea, me parece realmente increíble. Vale, un Vegetta al carrer. Va por Kefla, ¿eh? Va por Kefla. Vale, aquí arriba. No me he dejado. Super Saiyan Goto Chikara Nise Tearo. Super Saiyan Goto Chikara Nise Tearo. Hostias. Esto ya empieza ya. Where did you go? 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 Where did you come from? Can I go? Fuera. Hay que eliminar a este Vegetta como sea. Fuera. Vale Vamos a meditar ahora Que si no luego no me dejará Uff Keflas ha ido fuera Es que sabía que Keflas iba fuera Y yo este paso también Fuera Vale, ok, ok, ok Al carrer El mono se nos va Ahora mismo, al carrer El mono se nos va Ahora mismo, al carrer Y Vegetamoslo también Fuera Vale, perfecto Vale, arriba Vamos a intentar ganar El ki Subirlo a tope Vale Vegetta Super Saiyan 4 Y Vegetta Super Saiyan Blue Ok No, no, no Ok, ok, ok Al carrer Vegetta Super Saiyan Blue da, blue da, blue da Al carrer Yo le meto el rugido Para que veáis más o menos La misión como es Pero yo los elimino De un plumazo De un plumazo Yo los envío Al carrer Yo envío A BB Vegetta Al carrer Yo me envío A BB Vegetta Al carrer Ya está bien Puta data Pues les hemos dado, eh Ahora supongo que vendrá Hostia Vale Super Saiyajin Super Saiyajin Blue da Chikara Nese te aro Nese te aro No me ha contado Gogeta y Vegetta en base, eh Bueno, Super Saiyan y base Esta misión promete Na na eh Na 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 You want me And you want me Na na eh Promete Promete Vegetta se transforma en Vegetto Blue da Vegetto Blue da Ok Vegetta demonai Es el otro que viene por mi, eh Bueno, venía por mi Fuera Creo que la hemos liado con Gogeta Porque ahora se transformará en Super Saiyan Blue Lo sabía Lo sabía Sabía que me iba a ir ahora Al carrer Na 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 Al carrer Yurome Vale, nos activamos la super alma Vamos a recargar aquí De la forma más rápida posible Vale, guay, 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 guay Vegetta y Kefla Los tengo ahí, los tengo ahí, los tengo ahí Voy a curarlo Fuera Fuera Vegetta demonai Si lo doy lo mato Guay Vale, vamos para arriba con Gogeta Porque veo a Vegetta muy necesitado, eh Veo a Vegetta muy necesitado Y a Kefla también Les están dando de lo lindo Vale, y no le doy Lo he reventado Lo he reventado Vale, vamos a recargar el ki Yo no sé quién va a venir ahora, eh A la misión No sé quién va a venir ahora Pero realmente si viene alguien tocho Va a haber mucho carrer, eh Va a haber mucho carrer Hostias Kefla Dios Vegetta demonai Vale Mira ahí va, Orega Mamoru Vamos allá Goku Perfecto, misión realizada Vamos a ver si nos dan alguna habilidad Porque sería realmente que nos diesen alguna habilidad realmente increíble, ¿vale? Hemos sacado Z en la misión, ¿vale? Lo cual me gusta La justicia no es para mí Y ataque llameante me han dado Ataque llameante que lo vamos a probar en un nuevo vídeo No lo vamos a probar aquí Lo vamos a probar en un nuevo vídeo Ataque llameante Y yo creo Que esta misión Por lo menos a mí personalmente Esta misión me ha gustado Bastante entretenida Bastante grande Y bueno, eh Espero esta noche que se me pase todo esto Y poder haceros el directo, ¿vale? Lo espero Eso sí Necesito que le deis al botón de like Y os suscribáis Porque Eh, vuestra ayuda en este canal Es, eh Es, eh Muy, muy O sea, ayuda bastante En el siguiente y último vídeo De misiones secundarias Como veis Del DLC lo tenemos todo en Z Esta tendré que hacerla en En Z No es del DLC 9 Es del DLC 8 Eh, como veis Nos faltan las cargas Las almas Z Aguijón y Ráfaga Y Mañana Veremos La ronda 2 del torneo de poder La misión más difícil de Dragon Ball Xenoverse Con dos almas nuevas Amor eterno Y destello Proviniente Os espero Mañana Así que ya sabéis Dadle un buen like Suscribiros al canal Si no lo estáis Para más vídeos de Dragon Ball Y hasta la próxima Saiyans Chao, chao No, 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 no